buenos días qué tal los índices a muy fuertes por acá los retrocesos son comprables en el nasdaq dow jones estándar and pours por ahora estándar and pours llegando a esta resistencia este nivel listo al nasdaq le falta un poco más sería por aquí 45 58 pivote anterior el movimiento está extendido su movimiento extendido al alza pero todavía continúa su tendencia alcista cierto puede seguir subiendo sí y esperaríamos los retrocesos como para entrar en largo nuevamente vale petróleo marcó diario alcista por donde se mire retrocesos comprables también para el petróleo por acá hay unos retrocesos buenos vamos a esperar a ver qué da hoy qué oportunidades porque que hoy el petróleo se mueve muy bueno da buenos patrones es muy vertical petróleo para que lo tengan en cuenta monedas euro versus dólar rebotando este rebote vendible yo vendería este rebote por ahora está rebotando en cuatro horas esto es un primer pivote primero segundo segundo este sería el primero y el segundo cuando que al lado no puede poner acá las líneas para ayudarse listo dólar yen marcó diario se parece un doble techo esto casi co en sobrecompra pero yo sigo con la hipótesis de que 11 111 52 se puede ir a visitar cuando cambiaremos de hipótesis cuando se ponga por debajo del promedio de 20 listo libra dólar en marco diario y sus retrocesos comprables muy fuertes está alcista miren el semanal del valle que tiene la fluidez hasta acá dólar canadín se falleando esto va por este soporte 1 28 85 si se lo llevo iría por el 1 28 27 ahí va la caída que bonito es entrar aquí acá el dólar canadiense tremenda el oro hoy puede ser el día puede que rebote hoy tiene ganas miren lo que está haciendo en cuatro horas yo lo veo que va a rebotar tiene ganas de rebotar quiero es la diaria casi llegando a soporte a esta zona de soporte vamos a ver en 15 minutos sí vamos a esperar como de comporta apertura recordemos que apertura es un poco errática y vamos a mirar también que datos hay para el día de hoy para tener en cuenta listo a ver yo forest factory employment clients ya pasó 8 y 30 8 y 30 ya pasó pending home sales fmc miembros poblespeak dice que a las 12 pues ahora colombia hablar eso sería la una hora del este por la de los miembros de la fmc hay que esperar día 2 es 7 es 7 ese es un dato se presenta el banco canadá italia francia esto es un dato importante el día de hoy se reúnen como que siete naciones entre ellas canadá italia francia según lo que entiendo acá entiendo mucho pero sé que se reúnen y dice que es de alto impacto para tener en cuenta listo así que ajustar los stop por lo menos ponerlos y asumir las responsabilidades cuando hay datos de alto impacto listo un saludo feliz trading chao chao y